Chok,chok,chok... Chok,chok... Chok,chok,chok... Yo te voy a pidiados porque me muevo mal que un cucharazo Ponte fue tu calza que te voy a comprar unos tacos Tú nunca he hecho, nunca he hecho, nunca he hecho tanto Nunca he hecho tanto Yo soy un rapón, tú estás clara de telocón Toma dos mil pesos pa' que vayas pa'l salón Yo estoy en coña pero tú sabes que no soy tacaño Paga la cabaña que estoy cortina de baño Paga la cabaña que estoy cortina de baño Yo nunca he hecho tanto Con esa olla Dime que en la compraventa me dan una bolla ¿Quién dice que no? No, no, no te pierdas Cuando te vi se me paró y me lo amarré de una pierna Tengo unos lentes de los que soldan Porque tengo un pana que me teme más que yo Exclusivo de raro Tumba eso Tumba eso Tumba eso Tumba eso Yo tengo aviseado porque me muevo más que un gusto Ponte de tu carta que te voy a comprar unos tacos Yo nunca he hecho, yo nunca he hecho, yo nunca he hecho tanto Yo soy un rapón, tú estás calara de telocón Toma dos mil pesos pa' que vaya pa'l salón Tú nunca he hecho, tú nunca he hecho, tú nunca he hecho tanto nunca he hecho tanto, nunca he hecho tanto, nunca he hecho, nunca he hecho, nunca he hecho tanto, nunca he hecho tanto, nunca he hecho tanto, nunca he hecho tanto. Güey, el clásico de la solfa, la cabina musical MR. Yana, haz lo que vamos a hacer, porque tú es una macotorra común y no quieres caminar con los reales tigres. Yana, la muñeca de oro no ha vuelto, tú sabes. Pi, no te dé control. Ni el marito personal, ni el coilover, Ariel Ortiz, tú sabes, la compañía, no bulto con nosotros. La solfa, tú tienes que buscar el verdadero cash, pa' tú poderme bregar, si no, no entramos en na', tú sabes. Tony Mekla, el duende, Jonathan, que lo que, la gente mía, la sombra y Nemesis, link de lo que. Big Euromusic, yana, yana, dile a ellos, ¿cómo es que vamos a hacerlo ahora mismo y flow? Más locorita, M30, Polangra, menos uno, Crazy Melody. Yáudico Tincera, la cabina musical, Carambolí. MVP musical, gerente plaza La Maire.